¿Te acordás, cambacito, del puente Pessoa, donde te besé? Que he extasiado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querido del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará el encenado, el viejo Ceibal, los camineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, calma, y que me beses como te besé bajo la sombra del cacarantá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá a la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, nochecitas de amor, a ese cielo divino, cielo correntino, que nos cobijó. ¿Cómo estará el encenado, el viejo Ceibal, los camineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, calma, y que me beses como te besé bajo la sombra del cacarantá. Te acordás, cambacito, tú me repetías, no te olvidaré.